No compre, haga usted mismo en casa en 5 minutos. Comience cortando 300 gramos de hojaldre en 6 piezas iguales. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios, paso a paso. Después de cortar, reserve la masa. En un bol, colocar 500 gramos de carne molida, agregar media cebolla pequeña cortada en cubitos, agregar una cucharadita de sal, una pizca generosa de pimienta negra y 20 ml de agua. Ahora, con las manos, mezcla muy bien hasta homogeneizar. Déjalo aquí en los comentarios, la ciudad donde estás mirando, quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Este es el punto ideal, coger un trozo de carne y triturarlo, enrollarlo para que quede en forma de bola. Haga 6 albóndigas de igual tamaño y reserve. Luego, tome 100 gramos de mozarella en trozos y corte también 6 cubos en tamaños iguales. Tomar las albóndigas y colocarlas encima de cada pieza de hojaldre. Luego tomar cada cubito de mozarella y colocarla sobre las albóndigas, apretando con los dedos. Una vez hecho esto, toma los extremos de la masa y ciérralos uniendo todos los extremos y ve apretando. Chicos, hagan esta maravillosa receta en casa, compártala con sus amigos y familiares, estoy seguro de que a todos les encantará. En cuanto lo hagan en casa, deja aquí en los comentarios lo que te parezca. Este es el formato ideal, repita el proceso hasta que haya terminado con todos. Una vez listos, colócalos en una bandeja para hornear antiadherente forrada con papel pergamino. Unte una mezcla con una yema de huevo y dos cucharadas de crema sobre cada bola. Ahora, con una tijera, haz cortes en forma de estrella encima de cada uno. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta, así que haz clic en el botón me gusta y comparte esta receta perfecta para cenar con todos tus amigos. Abrimos un poco los cortes que hicimos y colocamos otro cubito de queso mozarella dentro de cada agujero. Lleve al un horno precalentado a 180 grados y hornee por 40 a 60 minutos. Y nuestra receta está lista, de verdad espero que la hayas disfrutado. Hazlo en casa, seguro que te encantará, luego dime qué te parece y hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!